Con la presencia de veedurías ciudadanas, la Secretaría de Educación realizó la audiencia pública de adjudicación del nuevo contrato del PAE con el que se cubrirán 60 días calendario escolar a partir del 8 de abril para beneficiar hasta 135.000 estudiantes de los 82 municipios no certificados en educación de Santander. Fue una audiencia en la que se brindó garantías no solamente al oferente, también a los diferentes veedores que hicieron parte de esta audiencia. Seis veedores de diferentes partes del territorio nacional tuvieron la oportunidad en su momento de presentar observaciones en la audiencia de defender sus posturas. Se dio respuesta de acuerdo con la norma y de acuerdo con lo que se establece en el mismo proceso concursal a cada una de estas observaciones y a cada una de estas puestas en conocimiento en el marco de la audiencia. Al final adjudicamos un proceso de suministro del PAE por valor de 62.000 millones de pesos al consorcio Santander Avanza 2024. El proceso de licitación inició el 16 de febrero de 2024. En su desarrollo se dio respuesta a 134 observaciones presentadas por ciudadanos y posibles oferentes. Pedimos a nuestros aliados, padres de familia, docentes, rectores, a los veedores que estén muy atentos para que el suministro del programa de alimentación escolar llegue tal cual como lo establecimos en los estudios previos y como lo vamos a establecer en el contrato a cada uno de estos niños. Un programa de alimentación escolar con unas mejores minutas, un programa de alimentación escolar con conciencia social, con el mejoramiento de los pagos a nuestras manipuladoras, con unos mejores menajes, con un mejor servicio. Mientras se inicia la ejecución de este nuevo contrato, el suministro de los complementos alimentarios para la semana correspondiente del 1 al 5 de abril se garantizará a través de una urgencia manifiesta decretada por el gobierno departamental que también cubrió la semana del 18 al 22 de marzo.